No te puedo encontrar Ya me estoy desesperando Sos salvaje de verdad El alcohol me está mareando Y la fiesta La noche Quiñata se ha roto y termino Y la fiesta La noche Quiñata se ha roto y termino Llega el fin de semana Sos mi vicio, mi pecado Aunque huyas como gata Yo te busco en todos lados Y la fiesta La noche Quiñata se ha roto y termino Y la fiesta La noche Quiñata se ha roto y termino Y la fiesta La noche Quiñata se ha roto y termino Y la fiesta La noche Quiñata se ha roto y termino La fiesta La noche Quiñata se ha roto y termino Y la fiesta La noche Quiñata se ha roto y termino ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!